¡Esto me dice! Yo te cuento, ya tengo novia y borro tu herida ¿Pero a ti qué te pasó? ¡So, so, 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 so ¿Pero a ti qué te pasó? ¿Qué bruja te besó? ¿Qué viento te llevó? ¿Quién fue el que te acabó? Lo que le hiciste a mí ya se te devolvió ¿Siente dónde el dolor? ¿Qué haces por aquí? Si vienes buscando besos, no ¿Y si crees que me hace falta, no? ¿Y si vienes por aquí, yo no ¿Y si quieres volver conmigo? Claro que no Yo es que llegué Yo es que llegué en tu mundo de detalle Los flores te sobran a tu hermano de ¿Y si quieres volver conmigo? ¿Y si vienes buscando besos, no? ¿Y si crees que me hace falta, no? ¿Y si vienes por aquí, yo no? ¿Y si quieres volver conmigo? Claro que no, por supuesto que no ¡No! ¡Ajo, so! ¡Ajo, so, 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 so! ¡Vamos, en tu tierra! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gaile monkey! ¡Y Rosa! ¡Y mi sobrina! Al principio mi dolor fue grande Cuando te fuiste lloré bastante Y gracias a mi Dios que no me falla Y me premió como una linda dama Pero a ti que te pasó Que me gusta tu preñón Que el viento te llevó ¿Quién fue el que te dejó? Lo que me hiciste a mí Ella se te devolvió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!